Riffando en Tamaulipas, mi reino se ha querido Donde hay muchos grafiteros y muchos raperos Aquí en mi país también hay muchos delincuentes Se escuchan frecuente las ráfagas de bala Aquí yo vengo con mi carnal quemando moto a un churro transparente Se escuchan las torretas de las unidades que van por pinches delincuentes Y cuando estamos limpas donde todos fuman la grifa El pinche barrio grifo sigue se la rifa Aquí no andes los y colmo, ropa no chon porque te dejan caer el bastón Con todo mi bandón quemándose un leñón Si le doy topón, ya que te doy pisotón Le hago pa' redón, eres bien colón retumbando el bocinón Acá por el loco chon, me aviento una canción Mi grafiter se poncha otra reunión Acá es rinosa, la cosa está bien peligrosa Con mi rasta en la casa fumándose la mostaza Tiro mi letra con matralleta, ya sabes que eso es neta Se pelotean y te dejan caer el cincuenta Se pelotean y te dejan caer el cincuenta El cincuenta Mi fan de Tamaulipas, mi reino sea querida Donde hay muchos grafiteros y muchos raperos Aquí en mi país también hay muchos delincuentes Se escuchan frecuente las ráfagas de bala Aquí yo vengo con mi carnal Quemando motos, un churro transparente Se escuchan la torreta de las unidades Que van por pinches delincuentes Diga fama y échate a dormir Yo voy a cazar hasta morir Lo voy a hacer sufrir Y nunca voy a soltar el beat Me aportan en el sí En todo la tos y aquí Y me dicen el amor Si es que anda cuidando aquí Me da chance más dioso Pero esa vida yo la gozo Pinche gorro, baby Mi fan de Tamaulipas, mi reino sea querido Donde hay muchos grafiteros y muchos raperos Aquí en mi país también hay muchos delincuentes Se escuchan frecuente las ráfagas de bala Aquí yo vengo con mi carnal Quemando motos, un churro transparente Se escuchan la torreta de las unidades Que van por pinches delincuentes Reynosa es el estado en el que nací Crecí la reynosa que conocí Con mis camaradas desde bien morrillo Agarramos el puto mal camino Donde su nombre es peligro Y tú vienes a tu destino Te vas a quedar bien frío Con este estilo cabrón Mejor pasame el leñón Para ponerme bien grifo Como lo dice mi bandón Si no para qué mijo Como lo dice mi bandón Si no para qué mijo Ya saben Puro barrio, grifo, récord, producciones ¡Suscríbete! Puro barrio, grifo, récord, producciones Gracias por ver el video.